Si quieren la moneda más rápida, segura y barata, entra en U7Buy, link en la descripción, la mejor página para comprar monedas de FIFA Ultimate Team, código DERKY para un 5% de descuento, link en la descripción, entra ya. Hola a todos, check in un novio de FIFA 21 y hoy en pantalla, estamos aquí porque me trae la solución más barata en el SBC de Koke FUTY, vale, la estafa, vale, bueno, ya es por, ya mucho lo se ha halagado hoy, que no es normal, vale, porque nos han traído a tal gratis, que es una barbaridad, nos han dado un sobre de 45.000 bolas gratis, que lo voy a enseñar ahora, vale, también nos han dado un player pay más 86 bastante chetado, así que no era de esperar que fueran a darnos todo lo que queríamos, así que han sacado a Koke en vez de un Titi, la verdad, no sé, la verdad, Koke tiene muy buena pinta, pero yo quería un Titi y yo creo que todo el mundo también, así que nada, una vez, pues vale, pero yo espero que no nos vuelvan a estafar dos veces con las votaciones de los FUTY, vale, así que nada, gente, esto es lo que ha salido, Koke FUTY, vamos a ver la solución más barata, pero antes de empezar, deciros que si os suscribís al canal con la paleta activada, EA Sports nos hará caso en las predicciones de los FUTY y también nos sacarán cartas muchetas gratis como ese a tal y te tocarán cosas tetas en sobres esta semana, si no te suscribes no te va a tocar nada, así que nada, deciros también que aquí en YouTube estoy viendo todos los días la solución más barata, todas las veces que van saliendo, desafíos semanales, forma más rápida de conseguirlo, tradeos, un montón de cosas para que estéis atentos a todo lo que va a ser en FIFA al instante, ya que soy el primero en traerlo todo a YouTube, así que suscríbete al canal con la paleta activada para no perderte nada, y dicho esto, vamos con la solución más barata a Koke FUTY, también deciros que en el primer en la descripción tenéis mi Twitch, por ahí hago directo diario de FIFA y estaré en directo sobre las 12 de la noche hora española, que si haciéndonos a tal, que si abriendo un montón de pick más 86 para ver si está chetado, acabando mi plantilla chetada de la Liga Santander para completar la jornada plus, abriendo mi pick de FUTY de la Liga Santander, un montón de cosas, así que gente, primero en la descripción, seguidme ya en Twitch y guardad todas las veces y sobres que tengáis para esta noche, así que nada. Vamos ya con, bueno, lo primero deciros que ha salido la votación para el siguiente FUTY, ¿vale? Votación de jugador con 5 de pierna mala, si no me equivoco tenemos a Coman y a David Silva, ¿vale? Que le van a poner 5 de pierna mala, se supone, así que bueno. Yo voy a votar a Coman porque a David Silva no le importa a nadie, como vuelva a salir David Silva en vez de Coman, yo creo que ya nos están estafando de locos los de Spore, así que bueno. Yo voto a Coman y también vamos a ver qué ha salido para previsualizar en la tienda, que no me he fijado, ¿vale? Ha salido 25.000 y 100.000, ¿vale? Así que ni tan mal, dura 23 horas, así que esta noche en directo los abriremos en Twitch, ¿vale? Así que nada, vamos ya gente con primero de todo el sobre de 45.000 monedas gratis, os venís a... Joder, si lo había puesto en favorito, ¿por qué no está? Bueno, os venís a votar en día de votación o votar, no sé cómo se llama, día de votación de FUTYS, ¿vale? Celebrar los FUTYS votados por los fans, ¿vale? Y tenéis que hacer una plantilla que tenga 78 de valoración, 3 jugadores únicos mínimo, como veis yo he puesto 3, Ceballos, Suso y Vecino, 78 de valoración que la tengo... Ah, no, tengo 79, pues todavía la tengo más y debajo, espérate. Eh, pues eso gente, os hacéis una plantilla rápidamente con lo que tenéis en el club, igual que he hecho yo, ¿vale? Y simplemente con eso os sacáis rápidamente este sobre, que la verdad que es un sobre de 45.000 monedas que vais a sacar gratis, ¿vale? Vale, ya estoy en 78 de valoración, vamos a ratear al máximo. 78, sigo en 78, ¿vale? Vamos a poner este tío... Aquí me da más química, ¿vale? Y vamos a intentar bajar más valoración por ser super rata, ahí está, bajando valoración. Este por aquí, también es super rata, pero le estoy bajando valoración. Y bueno, siempre chicos, aunque sea esto muy coñazo, hacedlo, ¿vale? Y os bajéis la valoración de la plantilla. Mira, ya me da pereza bajar más, pero bueno, he bajado bastante, así que bueno. Entregáis, es bastante rápido de hacer y os dan un sobre de 45.000 monedas. 10 de votación de los FUTYS. Sobre Juelestop de oro, 45.000 monedas. Y por una vez voy a abrir un sobre en YouTube, ¿eh? Siempre los abro en Twitch, pero esta vez, como he hecho el sobre en el vídeo, pues lo voy a abrir en YouTube, ¿vale? Así que nada, os regalo este sobre para los de YouTube. No me va a tocar nada porque solo tengo suerte cuando hago directos, así que bueno. Lo he dicho, ni siquiera panel, ¿vale? Ni siquiera panel me ha tocado, lo he dicho. Solo tengo suerte cuando hago directos, así que bueno. Al menos unas cuantas de medias, ¿vale? Para SBC, aunque son transferibles también. Por cierto, fijaros si tenéis a Tal en el club para usarlo en el desafío o para venderlo. Porque está extinto y podéis sacar 10.000 monedas de ese a Tal, ¿vale? Así que nada, vamos ya con la solución más barata de Koke. Ahora sí que sí, una carta que ha sacado bastante chetada, ¿vale? Este Futi, Futi es Koke intransferible. Jorge Resurrección, del 92, 1.76, alto en ataque, alto en defensa. Diestro, 4 de skills y 4 de pierna mala. Aquí tenemos liderazgo, creador de juego y jugador de equipo. En ritmo, un ritmo bastante normalucho, ¿vale? Pero bueno, es un MC. En tiro, muy buen tiro, con muy buena potencia y longshot y posicionamiento de ataque. Pases de locos, menos la precisión de falta. Todo lo de pases está por encima de 97. 96 de regates, ¿vale? Que está bastante bien, con 90 de agilidad, Koke. Es bastante loco, 99 con postura. 94 en regates, 99 contra el balón, 99 anticipación. Una barbaridad de carta. Defensa bastante buena también, menos la precisión de cabeza. Buenas intercepciones, buenos robos. Y en físico, muy buena resistencia, buena fuerza, buena agresividad y buen salto. Una carta bastante buena a este Koke Resurrección. Así que vamos a ver la solución más barata. Primero SBC Atlético de Madrid. Nos pide un jugador de Atlético de Madrid. Un IFO, un TOTS. Valoración 82, química 80 y nos da un sobremezcla de jugadores. Así que vamos a ver la solución más barata. Así que bueno, el problema de este SBC será que nos pide IFO, TOTS, ¿vale? El resto va a ser bastante baratito. Pero bueno, lo de siempre. Si tenéis un IFO, un TOTS por el club, ponedlo y aprovechadlo. Y si no, puedes hacer una mejora de TOTS de 85-90. Si fuerais a comprarlo en el mercado, este Sierchenko es la mejor opción. Porque tiene la media que necesitamos para acabar con la valoración. Y no está caro, ¿vale? Así que nada. Ponemos ya para empezar el SBC Jordi Masip, portero del Valladolid, ¿vale? Seguimos con el otro central que sería Cucu, ¿vale? Cucurela, su carta normal. El jugador del Getafe, ¿vale? Lo ponemos por aquí. La carta normal de Cucurela. Vamos con el medio izquierdo también de la Liga Santander. Que va a ser Gonzalo Guedes. Aunque tendría que haber pensado... Ah, vale, sí. Con la CF sirve. Como tiene la CFD en el nombre, pensaba que no me iba a dejar escribirlo, pero sí. Vamos a poner toda la plantilla absolutamente de la Liga Santander, ¿vale? Simplemente esta plantilla os pongo la solución. Pero no recomiendo que lo copiéis casi, ¿vale? Recomiendo que lo hagáis con el club. Porque es simplemente hacer 82 de valoración. Que como veis voy a poner todo de 80, 81 de media. Excepto el TOTS, ¿vale? Que es simplemente porque necesitamos un TOTS, ¿vale? Poner cualquier TOTS que os toquen la mejora o cualquier IF que tengáis por el club. Y el resto ya, 80, 81 de media, 82. Los jugadores se lo tenéis hecho. Todos de la misma Liga para que os den química. Y bastante sencillo, ¿vale? Recomiendo que lo hagáis con la Liga Santander. Porque si te pide un jugador del Atlético de Madrid, así le das química, ¿vale? En este caso voy a poner a Moussa Dembélé como jugador del Atlético de Madrid. Aunque va a haber bastantes más jugadores del Atlético de Madrid, ¿vale? Así que bueno. Por aquí seguimos con Torreira, jugador uruguayo. También del Atlético de Madrid. Bueno, si lo encuentro. Lucas Torreira, aquí está. Voy a poner un montón de jugadores del Atlético de Madrid. Simplemente para que nos dé más química. Ahí con los links verdes, ¿vale? Y completar rápidamente la plantilla. Así que nada. Héctor Herrera por aquí. El mexicano del Atlético de Madrid. Y por último, otro jugador del Atlético de Madrid. Que va a ser Lemar, jugador francés, ¿vale? Medio izquierdo. Tomás Lemar por aquí. Ponemos el jugador. Tenemos completado el primer SPC. Como veis aquí abajo, todo hecho. Así que vamos con el segundo. La Liga. Nos pide un jugador de la Liga Santander. Unifo, un Tots también. Valoración 86, química 65. Nos da un sobre de jugadores Electro Prime. Así que vamos a ver la solución más barata. La segunda plantilla de este Cocker Instrucción Futi. Es una 4-3-3 entre paréntesis 2. Lo que viene siendo una 4-3-3 defensivo. Así que bueno. Vamos a ver la solución más barata. Tenemos otra vez varios jugadores especiales para llegar a la valoración y la química. Otra vez ponemos a Sivyachenko. No sé pronunciarlo, ¿vale? Su carta Tots. Pero bueno. Insisto. Hacéis una mejora. 85-90 de Tots. Y el que te salga o el que tengas por el club lo pones en vez de Sivyachenko, ¿vale? Por aquí ponemos a Tencel, Doomfries, Samstar. Carta bastante baratita con mucha media para completar la valoración de la plantilla. Y ya pasamos al resto de la plantilla que va a ser un poquito de Serie A, ¿vale? Así que vamos a hacer Serie A por aquí. Ese Doomfries, por si tenéis curiosidad, vale 59.000 monedas. Que no es nada caro para tener 94 de media, ¿vale? Si tenéis otro 94 de media por el club, que la verdad lo dudo, ponedlo. Pero bueno, no creo que lo vayáis a tener. Así que bueno, si lo tenéis igualmente ponedlo. Y felicidades porque habéis tenido suerte a ellos a ir a las monedas. Pero si no, pues tenéis que comprar ese Doomfries, ¿vale? Así que nada. Vamos a ir poniendo jugador por jugador. Hemos puesto por ahí un Pacheco que es español pero no es de la Liga Santander. Por lo que ahí valdría cualquier jugador español de 82 de media. Ya que Pacheco en esa posición no nos da nada de química a sí mismo al ser portero, ¿vale? Así que nada, por aquí la segunda y última carta especial de la plantilla. Perdón, la tercera. Chiro Inmobile nominado al Totti, ¿vale? Con ese 81 de media simplemente por subir valoración. Además está muy baratito porque está en sobres. Simplemente cuesta Chiro Inmobile 36k, ¿vale? Está bastante barato. Así que nada, terminamos ya la plantilla con un poquito de sería también por aquí. Ponemos a Perín, portero. Pues evidentemente un portero que hemos usado todo el año en SBC. El central para otro portero. Una leyenda, Gianluigi Buffon, ¿vale? Su carta normal. Y por último en el lateral izquierdo otro jugador que es una leyenda, ¿vale? Que no dudo que vaya a tener icono en FIFA cuando se retire. Que sería Alexander Kolarov. Así que bueno, como veis aquí abajo todo completado. Juegos de la Liga Santander mínimo uno tenemos a Pacheco. Y Fotos tenemos a este Sierchenko. Valoración 86, Kymica 65. Está todo justo, ¿vale? El SBC en torno a las 200.000 monedas. Carta bastante buena. De excepción por parte de Aspor que no salga un tití. Así que nada, espero que os haya encantado. Seguidme en Twitch, suscribiros y nos vemos en la próxima. Adiós.